Y allí, en este lugar, está trabajando hoy Nelson. Hola Nelson, ¿cómo te va? ¿Qué podés contarnos de ahí? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bella tarde. Bueno, por supuesto, esto que estamos viviendo, que es realmente conmovedor, ¿no? La cantidad de gente que hay, todos con velas, está hablando Pablo Menguín, el papá de Lucas, y está contando, obviamente, a través de su experiencia, el real significado de lo que representa la corrupción mata. Y, por supuesto, esto tiene como objetivo el tema de exigir, por parte de la justicia, el accionar que hoy, claramente, no satisface la demanda de esto, de justicia, que está teniendo la sociedad argentina. Por lo menos, una gran parte de la sociedad argentina. Y, obviamente, hay que marcar algunas cosas en particular, porque la plaza se ha transformado en un lugar de difícil acceso. Por supuesto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, ha dado orden de vallar la plaza, que además tiene vallados propios por obras. Por lo tanto, la gente está dispersa, tratando de ver cómo llega. Y hay gente a lo largo de varias cuadras que está siguiendo a distancia esta ceremonia, que es realmente muy conmovedora en cuanto a lo que vos ves, porque no solamente está el reclamo genérico de la gente por justicia, sino que en la llegada hasta aquí, que fue costosa para atravesar la gran cantidad de gente que hay, vos vas viendo los casos particulares, ¿no es cierto?, de gente que tiene demanda de la justicia, que son importantes, fuertes, que tal vez no han llegado a los medios de comunicación, y que representan también esta deuda y la idea de la extensión amplia que la justicia tiene como deuda con la sociedad. Está hablando Paolo Manguiní, por supuesto, marcando la asociación entre corrupción, delito, muerte, y este nivel de impunidad que hoy forma parte de la realidad argentina. Así que esto es lo que está en la esencia, en el centro de este acto y este discurso que está en este momento dado, con mucho sentimiento, por supuesto, desde la vivencia propia, Paolo Manguiní, ¿no? Y por supuesto, lo está haciendo además en el contexto del reconocimiento de lo que es la realidad social, y acá vos estás escuchando este abucheo que tiene que ver con deuda, ¿no? Y es lo que acaba de decir Paolo Manguiní, ¿no? Acaba de decir, vaya alguien a pedir un trabajo a cualquier lugar teniendo cinco causas penales de la envergadura que tiene de vida. Por supuesto, nadie las conseguiría. Así que esto es lo que estamos viviendo aquí, y es muy fuerte la demanda de la gente con este compromiso por la justicia, ¿no? Con la idea clara de que si no hay justicia, fundamentalmente no hay república y no hay posibilidad de combatir algo que para la Argentina tiene tanto significado, y un significado tan penoso como el de la corrupción. Y de esto está hablando, fundamentalmente, Paolo Manguiní, ¿no es cierto? Dando esta idea clara de que esta frase, la corrupción mata, en la Argentina no es una frase, sino fundamentalmente un hecho y una realidad, ¿no? Y aquí, Paolo Manguiní, ustedes lo van a escuchar, marcando alguna experiencia personal que tiene que ver efectivamente con esto que está motivando el reclamo, Paolo. Sí, casi como dándole la razón a quienes hoy están allí, y muchos que quizás no están, pero que obviamente compartimos este reclamo de decir la justicia tiene que actuar más rápidamente, de esta manera no es justicia. Hoy, por ejemplo, y como ejemplo valedero, se anuló el sobreseguimiento a Carlos Menem en la causa por Río Tercero, que ocurrió en el 95. Aún después de tantos años se sigue dando vuelta, ¿no?, en una de las causas emblemáticas que tuvo la Argentina, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la falta de controles, y que involucra nada más ni nada menos que ahora expresidente y senador, pero un hecho ocurrió mientras era presidente. No, por supuesto, Pablo, y esto forma parte de una realidad que es demoledora, devastadora en cuanto a la consagración de la impunidad, ¿no es cierto?, tenemos aquí un hombre que no solamente no ha sido castigado, sino que además puede ser candidato a senador, dando idea claramente de lo que interesa este privilegio de ser un legislador como elemento de protección, ¿no es cierto?, contra el accionar de la justicia. Bueno, eso está muy presente, ¿no?, el caso de Vido, aquí vi varias pancartas, después está Gonzalo Aziz en otro de los puestos, ¿no es cierto?, está muy fuerte y tiene mucho impacto y representa un ejemplo muy vívido de lo que representa la corrupción y la protección que la política da a todo esto. Así que esta asociación está presente. Pero te quiero marcar que junto con estos casos de amplia repercusión pública y política están los casos de todos los días, casos de los cuales ni yo ni la opinión pública tiene idea. Y que por supuesto, ¿no es cierto?, cuando vos ves, cuando vos ves las fotos, algunas dos o tres personas me decían, dicen, Nelson, si le tuviera que contar, imagínese si estos casos, los casos públicos de esta repercusión, no tienen solución lo que nos pasa a nosotros con casos anónimos que venimos hace 10 o 12 años. Te cuento dos o tres conversaciones en el trayecto hasta aquí, ¿no es cierto?, por parte de la gente. Sí, lamentablemente este reclamo tan vívido, ¿no?, y a la desgracia que ya tiene tanta gente de haber perdido un familiar o que su vida ha cambiado notablemente después de haber sido víctimas de un delito, se suma esto, la falta de respuesta por parte de la justicia, los trámites judiciales, el ir a los tribunales, el tratar de encontrar una causa, el tratar de encontrar que alguien los escuche para poder tener una respuesta. Cuando se habla de corrupción, se habla además de muchas víctimas que, justamente, víctimas de la corrupción terminan o perdiendo la vida o perdiendo algún bien importante de su vida. Vos sabés que la gente que lo organizaba dio algunas cifras que la verdad que alarman. Que alarman, por ejemplo, que desde que se denuncia un delito hasta que se llega al juicio oral, en promedio se pasan aproximadamente 10 años. Y en los casos más notables de corrupción de la Argentina, el promedio es de 18 años. Es increíble, pero estamos hablando de cifras que denotan que esto... No podemos ni siquiera hablar de justicia, ¿no? Con estos datos duros de lo que tiene que ver con... A veces el accionador de los jueces que tiene que ver con problemas reales físicos, ¿no? De falta de estructura, de computadora, de lugares, de trabajo, de cantidad, de gente que trabaje. Y otras veces, como lo hemos visto nosotros, en tantas causas de desidia también, ¿no? Y otros casos, bueno, básicamente de corrupción también en la justicia. Bueno, efectivamente, es todo un cúmulo de cosas, Paula, que representa claramente esta debilidad republicana que hoy tiene este poder que es fundamental y clave en la Argentina. Cosa que no es casual, por supuesto, porque eso ha conyugado estructuras de la política y, por supuesto, malos funcionarios. Acá estamos haciendo el reclamo por justicia, lo escuchamos. Dale. ¡Muchas gracias a la organización por este lugar! Muy bien, entonces, la palabra de Paolo Menguini, papá de Lucas, que falleció en la tragedia de 11. Estoy acá con la diputada Los Penatos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Bueno, impactante esto, ¿no? Hace una semana veíamos esto que se protagonizaba en el Congreso, que usted la tuvo usted como una de las protagonistas, no el caso de vida, y hoy esta presencia de la gente aquí, ¿no? En relación a esta conciencia de que sin la justicia no hay posibilidad de una vida mejor, ¿no? Claro, creo que hoy se está expresando este reclamo que yo de alguna manera intenté que en el recinto se escuchara también, ¿no? Donde la clase política diera la primera señal de autodepuración y de dar una señal que es lo que la sociedad nos está pidiendo, que es luchar en serio contra la corrupción, que es luchar contra la impunidad. Y la verdad es que creo que las palabras del papá de Lucas me hacían recordar una frase de Gandhi que creo que sintetiza lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Creo que, decía Gandhi, tal vez mañana tengamos que centrarnos frente a nuestros hijos y decir que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlo a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Los ciudadanos argentinos vamos a pelear contra la corrupción. Y esperemos que esa lucha que hoy se expresa en todos estos argentinos, ciudadanos de a pie, que vinieron a exigirle a la justicia, que vienen a exigirle al Congreso, vaya a ser oída cada vez más por la clase política y hagamos lo que la sociedad nos está pidiendo, que es que luchemos contra la corrupción, que terminemos con la impunidad y que hagamos un futuro mejor para nuestros hijos. Ahora, ¿qué situación dramática cuando un valor como la justicia hoy está tan tironeado por la estructura, digamos, política partidaria, no política en el buen sentido, ¿no es cierto? Esta idea de que, según el color del juez, la justicia va para un sector. Este es un verdadero drama de la República. Afecte a quien afecta, beneficia a quien beneficia. En el fondo, es un drama para la República, ¿no? Absolutamente. Uno de los valores centrales de la República es tener un poder contramayoritario, que es la justicia, que es un poder que está para defender a los más débiles, a las minorías, que no tiene que estar nunca sesgado por un color político y creo que esto es de lo peor que nos dejó la última década en la Argentina, digamos. No hay una trama de impunidad que se pueda verificar si no hubiera este nivel de connivencia del poder judicial. Y también tenemos que exigir esta depuración en la justicia. Apoyar a los jueces buenos, apoyar a los fiscales malos, digamos, a los fiscales que no hacen su trabajo, pero ser muy exigentes como ciudadanos, no dejar que esto pase sin hacer nada. Hay que seguir marchando, hay que seguir reclamando, hay que seguir expresándose, pero sobre todo hay que expresarse con la herramienta que tenemos los ciudadanos, que es el voto. Y hay que ser muy conscientes y muy responsables a la hora de votar, Nelson. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos nosotros en un momento más aquí desde la Plaza de Tribunales. Está hablando Diana Grescon. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos nosotros transmitiendo desde la Plaza de la Valle, en frente de tribunales, este acto por la justicia. Ustedes están viendo, además, en otra de nuestras cámaras, las velas. Se han pedido velas aquí para ilustrar, ¿no es cierto?, el nivel de reclamo y a la luz de la vela y de la esperanza, lo que la justicia significa para la ciudadanía argentina. Ustedes están escuchando el cántico de Si se puede, ante el discurso de Diana Coenagrés, que por supuesto están hablando todos desde la vivencia de la falta de justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sorprendida por lo que hoy es la presencia de la ciudadanía después de lo que fue la sesión de la Cámara de Diputados el miércoles pasado? La verdad que sí, porque uno a veces piensa que la ciudadanía está cansada, pero acá nos damos cuenta que está cansada de la corrupción y de la impunidad. Así que, acompañándolos y exigiendo justicia eficaz. Qué desafío para Argentina como tal. Lo venimos diciendo siempre como cambio cultural, ¿no es cierto?, para que toda la ciudadanía piense como pensare, ¿no? Exactamente. El presidente lo viene diciendo, no queremos más viveza criolla, lo que queremos es una viveza productiva a favor de la gente y con la gente. Así que Europa también nos está mirando, el mundo nos está mirando qué está pasando con Argentina. Y yo tengo mucha fe por lo que veo acá, por lo que vemos en las redes, hablando con la juventud, que sabemos que tenemos una gran posibilidad de salir adelante. ¿Usted entiende que episodios como los de Debido del miércoles pasado, usted fue una de las protagonistas de diputados, impacta a la sociedad de lo que usted haya vivido en esta semana que pasó desde aquel momento? Sí, impacta y mucho, mucha desilusión de que no lo hayamos podido expulsar a Debido, pero también mucha esperanza porque saben que hay diputados, hay legisladores, hay un gobierno que realmente está luchando contra la corrupción. Y yo estoy convencidísima de que realmente también los jueces van a empezar a entender este mensaje, porque una judicia tardía también es una justicia cómplice y victimiza. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos, lo veo allí al diputado Waldo Wolf también. Insisto, sigue hablando Diana Coenagres, que está haciendo un discurso con mucho dato, lo que venimos escuchando, mitad, uno oído con el retorno, dentro de lo que está diciendo el discurso, con mucho dato a propósito de lo que está pasando hoy como realidad algo de lo que vos, Paula, estabas dando datos, ¿no? En este caso con alguna cosa de especificidad en algunos rubros y en algunos casos particulares. Diputado Wolf, ¿cómo le va? Bueno, esto es algo que usted entiende. ¿Donde impone cambios, marca cambios, genera los cambios que uno espera esta presencia de la ciudadanía aquí? ¿Donde no hay justicia? No lo sé Nelson, no sé si tengo la capacidad para interpretar esto hoy. Lo digo porque, por supuesto, usted es alguien que tiene que ver con lo que es la deuda de la justicia, ¿eh? Usted fue un dirigente del AMI, además allí hay 23 años de impunidad absoluta, ¿no? Yo creo que yo tengo la posibilidad de exhibirme en los medios por el lugar en el que estoy, lo hacía cuando no tenía cargo de uno. Pero me parece que es el reclamo de toda la gente. Usted ha caminado por acá y me parece que hay un común denominador. Lo dijo Paolo Menghini muy claramente. No importa el signo partidario, si hay algo que nos iguala a todos es la justicia y ese es el reclamo. Vamos a hacer el silencio para escuchar el himno. No importa el signo partidario, si hay algo que nos iguala a todos, No importa el signo partidario, si hay algo que nos iguala a todos, No importa el signo partidario, si hay algo que nos iguala a todos, No importa el signo partidario, si hay algo que nos iguala a todos, Y a mí del mundo responde, hay gran pueblo que pido salud, hay gran pueblo que pido salud. Y a mí del mundo responde, hay gran pueblo que pido salud, hay gran pueblo que pido salud. ¡Gracias! 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 Muy bien, el Unión Nacional Argentino, que hemos cantado aquí todos con una enorme emoción. ¿Qué desafío que más allá de los jueces de hoy, los fiscales de hoy, para la República como elemento de consolidación tiene la Argentina hoy con la justicia? Bueno, yo creo que es muy bueno que aquellos ciudadanos que en otras épocas no se expresaban, hoy lo hagamos habitualmente, en paz, ustedes recorren la marcha, más allá de las expresiones partidarias de algunos, pero aquí lo que se trató de preservar es un grito común, que es que la justicia, si es lenta no es justicia, que no queremos más impunidad, que además de una democracia que se está consolidando, en momentos donde algunos apoyan espacios que vienen a remover y a cuestionar la República, como pasa en Venezuela, nosotros queremos que esto funcione con instituciones independientes, con instituciones fuertes, donde seamos todos iguales ante la ley. Bueno, por supuesto, porque además, obviamente, el reclamo se da en el contexto de que la historia de la Argentina marca, ¿no? Un fiscal muerto, ¿no? Un fiscal muerto, lo dijo recién también Pablo Menghini, con causas de corrupción que demoran décadas, y yo me pregunto qué ciudadano de bien cuando tiene una causa en la justicia, no está totalmente desesperado porque se aclare su situación. Sería bueno que aquellos que tienen que dar explicaciones hasta presenten pronto despachos para que se expidan las instancias que tienen que expedirse, para que queden claros. Ninguno de nosotros puede ir a buscar trabajo con cinco procesamientos, y resulta que tenemos gente ocupando cargos que deciden sobre la gente con este estatus, ¿no? Diputado, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, diputado Baldo Wolf, ¿eh? Muy bien, seguimos nosotros. Aquí ya han pasado los dos discursos, ¿eh? El de Pablo Menghini y el de Diana Cohen-Agrese, ¿eh? Y con esto termina la parte central del acto, ¿eh? Lo tengo ya, Fernando Iglesias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La impresión de esto, ¿esto es algo episodico? ¿Representa algo más que algo episodico? No, para nada de episodico. Hace no mucho fue la marcha también de un domingo muy frío, un sábado muy frío en Comodoro Pi. Sí, claro. Y esto va a seguir hasta que el reclamo de justicia y de vasta impunidad sea escuchado por quienes tienen esa responsabilidad y que para eso fueron designados jueces de la República, ¿no? Me parece que no es episodico. Es un anhelo muy sentido por todos, los que perdieron a sus familiares por la inseguridad, por la puerta giratoria en que se convirtieron las cárceles, en las tragedias de La Plata, en la tragedia de Once. Esto no va a parar hasta que haya justicia. Es un punto importante el que señalás porque se ve a mucha gente con casos concretos. Es decir, están los casos conocidos, la tragedia de Once, la AMIA y demás. Pero es impresionante ver la cantidad de casos con Juan, Pedro, Luis y demás que están esperando justicia hace 10, 15, 20 años. Es decir, sin ninguna connotación política, ¿no? Lo que representa la falta de justicia para una sociedad. Sí, el reclamo de justicia es un reclamo de todo el pueblo argentino, de todos los ciudadanos. Y tiene que ser un punto de inflexión. Tienen que ir presos no solo los perejiles, tienen que ir presos los responsables, los responsables políticos. Y también tiene que haber, como creo que está empezando a haber, un control directo del gobierno en la gestión. A mí cada vez que hacen una denuncia, a mí me pone contento. Les pido, sí, que no denuncien más en los medios de comunicación, que vayan a los tribunales. Porque en el medio de una situación política muy difícil, algunos con mucho miedo y en mucha soledad fuimos y denunciamos, no solo en los medios de comunicación, en los tribunales, para que esto cambie los responsables, las personas que saben de cosas de corrupción, en particular los funcionarios y los legisladores, si saben de algo, tienen que denunciar en los tribunales. Y tenemos que... Aquí que todavía no se va, y que por supuesto con sus velas está graficando este reclamo tan fuerte, ¿no es cierto? Que da idea de lo que pesa el tema. Vamos con dos testimonios. Su nombre, por favor. Inés. ¿Por qué vino? Son muchos años que vivimos con una corrupción terrible, con tanta, tanta impunidad que hay. No solo la corrupción, sino la cantidad de delitos que estamos viviendo y siempre seguimos en lo mismo. Yo creo que la grieta pasa por ahí, porque no hay justicia. Si hubiera justicia, no tendríamos grieta. Estoy casi convencida de eso. Ese es mi motivo por el que estoy acá. Muchas gracias. ¿Su nombre? Virginia. ¿Por qué vino, Virginia? Por justicia para este país, por estar cansada de tanta injusticia, de tanta cosa, corrupción, que realmente los que tienen que estar presos no están. Y estamos padeciendo el pueblo todo lo que está sucediendo, no ellos. Entonces me parece muy injusto. Y me gustaría que todos los que hicieron algo y robaron vayan presos. Eso es lo que quiero realmente. Y un poco de paz para la Argentina, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. No, por favor. Los testimonios de la gente que vino con sus velas aquí para el reclamo de justicia. Me voy a otro de los puestos aquí en la Plaza de la Valla. Quiero aclarar esto. Estábamos hablando del tema de los vallados. Había una información que decía que la Corte Suprema había dispuesto el vallado de la plaza. Bueno, hay otra información que dice, que emana de la Corte Suprema, que dice que la Corte nada tuvo que ver con esto, sino que los vallados son producto de las obras que se están realizando aquí. ¿Sí? Perfecto. Otro de los puestos está allí, Gonzalo. Sí, hola Gonzalo. Bella noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Bella noche. Ya de a poquito va desconcentrando un poco esta esquina de la Valle y Talcahuana, donde hasta hace un rato era imposible atravesar, ¿no? Usted se acuerda que cuando nos vimos aquí hace una hora más o menos, directamente era imposible caminar. Bueno, ahora ya de a poquito la gente se va retirando. Vamos a ir acercándonos. Le pido al camarógrafo que por favor empiece a acercarse un poquito, Nelson, a este lateral del escenario que, le cuento algo, ¿no? No fue casualidad la elección de las dos personas que hablaron, ¿no? Paolo Menguini Rey, ¿no? Padre de Lucas, la persona que vio morir a su hijo en la tragedia de Once, y Diana Coenagrés, son dos expresiones cabales, Nelson, de cómo la corrupción mata, ¿no? Por eso eligieron estos testimonios tan fuertes. Vamos a escuchar a la gente. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor. Un gusto. Mire, nosotros vinimos realmente porque estamos en contra de todo lo que está pasando, de todo lo que pasamos, que venimos pasando. Entonces vinimos a pedir justicia, porque hoy lo que creo que hay es injusticia, no justicia. Yo siempre digo que en vez de ser candidato, tendría que primero someterse a la justicia como... Lo que pasa es que yo creo que leyes hay. Lo que no tenemos son los que están fallando acá de los jueces. Muy amable, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Por qué vino? Vengo por justicia, porque vemos que no pasa nada. ¿Tienen miedo los jueces o están comprados? No sé qué pasa, pero damos vergüenza como país. Muy amable, ¿eh? Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué vino? Porque amo a mi país, porque necesitamos vivir mucho mejor como argentinos. Nosotros tenemos una partida riquísima, bendecida por Dios, por el cielo en sí, y porque necesitamos justicia. Así no podemos ir en ningún lado. Si no hay un orden, no podemos conducir. Muy amable, ¿eh? Bueno, acá se repiten los nombres, Nelson. La verdad es que desde que llegamos se escuchan las críticas con personalidades políticas bien definidas, arrancando por Carlos Saúl Menem. Ustedes hablaban hoy con Paula de lo que tiene que ver con la historia de Río Tercero, ¿no? Ya pasaron dos décadas uno de los hechos de corrupción más emblemáticos de los años 90, hasta llegar a Julio De Vido, ¿no? Que fue uno de los hombres del gobierno de Cristina Fernández, más nombrado, le diría, y usted lo escuchó también aquí, en este acto que fue multitudinario y que, insisto, no casualmente se eligieron los discursos, ¿no? Para explicar claramente que la corrupción mata, que la corrupción también está muy ligada a la inseguridad. Al igual, Nelson, que las canciones que se cantaron, ¿no? Yo escuchaba hace un ratito dos veces la canción Venceremos, ¿no? Que inmortalizó la voz de Jairo y que en realidad es una canción que nació en los años 60 en los Estados Unidos, que se llamó We Shall Overcome y que fue el himno de la lucha a favor de los derechos civiles y que también fue, en la historia argentina, la canción que cerró el acto de campaña del doctor Raúl Alfonsín. Bueno, hoy se cantó también, no casualmente, esta canción para pedir justicia, ¿no? Una canción que dice No tenemos miedo, no tenemos miedo y que pide justamente por un país que viva en un ámbito de justicia y falta de impunidad. Bueno, de a poquito, Nelson, la gente se va desconcentrando. Queda un grupito acá que está cantando algunas canciones patrias, los carteles que también fueron parte de esta movilización, insisto, que hace un rato fue multitudinaria, que abrazó el Palacio de los Tribunales por completo, desde Tucumán hasta la Valle, a través de este vallado que usted bien aclaraba recién, tiene que ver con las obras que el gobierno de la ciudad están haciendo aquí en Talcahuana al Quimiento. Nelson. Perfecto, muy bien, seguimos nosotros desde aquí, ¿eh? ¿Cómo le va su nombre? Bien, Salvador María Viale. ¿Por qué vino? Vine para pedir que las causas no duerman. Yo no digo que se meta preso a nadie, porque no conozco las causas, no sé si hay motivos para ello. Lo único que pido es que no duerman las causas. Por ejemplo, ¿por qué no se aboca a la Corte Suprema a la apelación de Menem? ¿Por qué tiene que esperar que Menem sea elegido, como puede llegar a ser, senador por La Rioja? Si con una expedición de la Corte Suprema que agarre y o lo deje en libertad, perdón, o revoque la condena, o confirme la condena, estaríamos todos contentos. Si confirma la condena, obviamente no puede ser senador. Pero la Corte Suprema se duerme, no se expide. Lo mismo digo con todas las demás causas. La causa de Lázaro Valle, la causa de Cristóbal López, todas las causas que hay por corrupción. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no avanzan? No hay resoluciones como debe haber permanentemente resoluciones. Citan la indagatoria y ahí queda. No se dictan preventivas, no siguen para adelante, no siguen las investigaciones. Cuando Lázaro Valle dice que tiene 900 habitaciones alquiladas a empleados de Aerolíneas, momento en el cual Aerolíneas no viajaba al sur. Punto uno. Punto dos, que le pidan la boleta, 900 sábanos donde las lavó. Y todo ese tipo de cosas. No veo que sea tan difícil. El reclamo de la gente, muchas gracias. ¿Qué pasa por estas cosas comunes? Uno de los oradores fue Pablo Menguini. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Nelson. Bueno, pedir tu reflexión sobre lo que ha sido esta presencia de la gente aquí en esta convocatoria. Bueno, la verdad es que los organizadores plantearon la convocatoria muy claramente, sin banderas ni políticas ni partidarias, y me parece que realmente fue muy emocionante la cantidad de gente que se juntó y me parece que es muy sano. Bueno, como decían mis palabras, no hay que tenerle miedo a los que reclamamos justicia. Hay que tenerle miedo a los que hacen de la injusticia su manera de vida, a los que quieren un país con impunidad, a los que quieren un país donde la injusticia sea moneda corriente. Entonces me parece que la convocatoria fue muy sana, muy abierta, y creo que más allá de cómo pensemos, todos esperamos un país cada día más justo. Nos impacta tu militancia por la justicia. El otro día, cuando te veíamos en el Congreso, a vos y a tu esposa, marcábamos la tensión con la cual estaban siguiendo los debates, lo cual indica un compromiso que va más allá del caso de ustedes. Lo quiero marcar. Muchas gracias, Pablo. Un placer, buenas noches. Muy bien. Los testimonios, la gente se va desconcentrando poco a poco, después de esta presencia tan fuerte de militancia por la justicia. Estoy mirando un poco alrededor, todavía se ven algunas velas, y la gente con las pancartas, y la cantidad de gente, además, que se acerca para plantearte, Paula, cada uno de los casos, lo que te pasa a vos, lo que nos pasa cada vez que estamos en esta realidad, ¿no? Y, por supuesto, por eso lo decía, la cantidad de causas, ¿no? Imagínense ustedes, tienen reclamos, generan reclamos de injusticia, insatisfacción, causas como las de ONCE, que son ampliamente conocidas, con la repercusión política que tienen y demás, lo que no le debe pasar, insisto, a Juan, Pedro, Luis, Alberto, Marisa, Alejandra, que tienen estas causas que no conocemos ninguno de nosotros, y que, por supuesto, como decía recién, el testimonio antes de Paolo, duermen el sueño, no de los justos, sino de los injustos, ¿no? Esto es lo que hemos palpado. Aquí ustedes ven, además, la gente que se acerca, estamos mostrando las pancartas, ¿eh? Porque a través de estas pancartas la gente expresa tanto casos personales como también deseos, aquellos que a lo mejor no han tenido, afortunadamente, la desgracia de tener que padecer algún percance que esté generando una demanda por la justicia, pero que se sienten claramente, claramente identificados con este reclamo de justicia. Así que ahí ustedes ven, Paula, los reclamos de la gente y esto forma parte de lo que nos impacta. Hay mucha gente que se ha quedado allí en el núcleo, alrededor de la tarima del escenario. Es un lugar bastante incómodo para organizar la marcha, te voy a decir, Paula. Y es difícil tener una apreciación de la cantidad de gente que quiso participar, porque la plaza, es imposible entrar en la plaza prácticamente. Claro, después son todas calles muy finitas y se va como perdiendo, ¿no? La visión... Totalmente. Totalmente. La gente solamente podía estar en la calle, porque la plaza, más allá de esta polémica entre la Corte Suprema y la Sola, está en obras. La plaza está encerrada, está en obras. Prácticamente es imposible que la gente se hubiera agrupado para seguir el acto. Por lo tanto, hay gente que está sobre Talcahuano y había gente por Talcahuano hasta Viamonte. Obviamente, el que estaba en Talcahuano y Viamonte no percibió absolutamente nada del acto. Le fue realmente imposible y mucha gente desistió. Otra estaba allá en la esquina sobre el Teatro Colón, allí en Libertad y Tucumán. Bueno, lo seguían a través de los teléfonos celulares y demás, estaban las velas, pero tampoco no había pantallas gigantes, nada para seguir. Así que, con esto cerramos. Muy bien, Nelson. Habla de lo que fue esta manifestación fuerte y emotiva, el reclamo de justicia, un reclamo republicano. Te esperamos, Nelson. Y muchas veces lo ha dicho gente de asociaciones de víctimas, ¿no? No esperemos hacer víctimas para reclamar justicia, para reclamar tener una justicia que actúe como corresponde.